Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy, como pueden ver, parezco doña Florinda. Son las 11.45. Hoy, a las 2 de la tarde, tenemos nuestra primera sesión de fotos familiar. Hoy es 19 de octubre. Hoy cumple Sebastián una semanita de vida. Exactamente el lunes pasado, a estas horas, estábamos en el hospital. Y pues ya tenemos aquí a Sebastián. Ahorita yo me estoy peinando. Jorge se fue a cortar el cabello. Y Sebastián está dormidito. Miren a mi amor, esas leñas tan locas que tienes tú, papá. Duerme mucho este bebé, ¿sabían? Voy a intentar maquillarme lo más rápido y lo más simple y bonito posible. Para que no se pueda despertar porque ya me lo toca comer. En realidad, la mayoría de las fotos son nada más para Sebastián. Son sus fotos de recién nacido. No sé si ustedes saben o no. Las fotos de recién nacido se tienen que tomar entre los 5 y 12 días de vida, me parece. Después no se puede. Bueno, sí se puede, pero es más difícil porque las bebés ya no se quedan en esa posición. Que de hecho Sebastián se mueve muchísimo. A ver cómo nos va, a ver si no batallamos mucho. Entonces por eso lo estamos haciendo hoy. Y también con el paquete que compramos viene una foto familiar. Así es que estoy muy emocionada. A ver cómo nos va y a ver, déjenme me termine de maquillar. Y en cuanto termine les enseño mi look. Este, ya estamos listos. De hecho ya vamos en camino. Ya son, ya es la 1.40. Y miren, este es mi look. Y Jorge, me un guapo, se cortó su caballo muy chiquito. Y Milena, Sebastián. Seguramente lo poníamos poquito. Ahí le van a dar la ropita ya. Y le pusimos un mameluco como blanquito. Nosotros vamos de blanco. No sabíamos qué ponerlo, la verdad. Y también llevamos una... Jorge lleva una chamarra mezclilla y una chamarra mezclilla de blanca. Y Sebastián de blanco. A ver cómo salen las foquitos. Si vamos a buen tiempo, por primera vez en Navidad. No vamos tarde. Yo pensé que llegamos bien tarde. Pero... Bueno, a ver cómo nos va. Ahorita que estamos ahí, nos vemos. Ya llegamos, ya estamos aquí. Miren. Mi papá está cuidando a su bebé. ¿Se está enojando? Tranquilo, quita papá. Estoy dándole comida antes de empezar. Porque acababa de comer antes de venir más. Pero... Llegó enojado. Y vamos a darle comida para que se deje más fácil. Porque creo que se quiere portar mal hoy y eso no está bien. De hecho, se me hace que no se va a dejar porque se mueve mucho. Se supone que las estaciones de fotos de recién nacidas son... En cuanto nace para que se quede en su posición. Y está así tan activo. Pero Sebastián, la verdad, se mueve mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espérate, no tengo la cámara. Espérate, no tengo la cámara. Esposo, mi mamá. Espérate, mi boquita. Aquí entra un pollito. Espérate, no tengo la cámara. 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 Espérate, mi boquita. Espérate, mi boquita. Espérate, mi boquita. Espérate, mi boquita. Espérate, mi salume. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!